hola qué tal en este vídeo aprenderemos cómo programar el pirómetro de la serie tcn4m de la marca autonics lo primero que hay que hacer es entrar al modo de programación presionando el botón de mod dejamos presionado hasta parámetros 2 soltamos lo primero que vamos a seleccionar es el tipo de entrada que vamos a utilizar la entrada sería el tipo de termopar o sensor rtd que vayamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar un sensor tipo j y le determinamos que es un j nos vamos en mode para cambiar el tipo de unidad si queremos en grados centígrados o fahrenheit vamos a aquí podemos modificar el error de entrada en caso de que tengamos algún error podemos modificarlo y lo otro que es importante modificar es si queremos calentar o enfriar en este caso yo voy a estar calentando lo que es por medio de una resistencia y aquí podemos seleccionar si es control on off o pid yo lo voy a programar como pid y voy a utilizar la salida ssr pero podríamos utilizar la salida a relevador lo dejamos como ssr para el pay de te digo que es un sr estándar y listo me salgo de parámetros 2 para ahora entrar a parámetros 1 dejo presionado parámetros 1 y nos vamos a lo que es esta parte que es el p siempre tiene que tener al menos el 13.2 o 10 de fábrica viene como 10 lo dejamos con 13.2 aquí es importante que de fábrica viene como 0 para hacer lo que para hacer lo que funcione como tal como un pay de lo necesitamos modificar a que al menos tenga un 1 y después hacemos ahora sí lo que es el auto tuning la de también viene como como 0 en fábrica y nuestro cómo viene de fábrica así viene en 0 para que funcione como un pay de necesitamos que tenga un 1 al menos y listo ahí ya va a empezar a trabajar el lo que es el control de temperatura como pay de para permitir que trabaje como pay de ahora sí lo que hacemos es activar el auto tuning de off en at igual en parámetros 1 lo cambiamos a lo que es on una vez que lo cambiamos presionamos mode empieza a parpadear este led con la letra at de auto tuning nos salimos de parámetros y listo ya está programado nuestro set value está en 0 ahora lo que hay que hacer es entrar a lo que son parámetros 1 aquí lo que vamos a programar es el pay de nos vamos hasta la p de fábrica bien en 10 lo dejamos en 10 aquí es importante el y siempre viene en 0 para que funcione como un pay de tal cual tenemos que cambiarle al menos en 1 el de también viene en 0 lo tenemos que cambiar mínimo en 1 para que después de que programamos lo que es el pay de nos vamos a nuestro set value ponemos el valor que vamos a necesitar o la temperatura que vayamos a utilizar en este caso yo le voy a poner que son 60 grados y estoy quedó 60 grados y para hacer para que haga lo que es el auto tuning empiece a trabajar como pay de ahora sí lo que vamos a hacer es ir a grupos de parámetros 1 nuevamente nos vamos hasta el parámetro at de auto tuning de off lo cambiamos en on y listo ahora sí va a empezar a hacer lo que es el auto tuning para lograr un control p y d como tal esto solamente es necesario la primera vez que se programa el equipo una vez ya programado no es necesario hacer el auto tuning un poco más